¿Cuántas campañas he realizado en políticas? ¿Cuántas campañas he realizado en políticas? La pelota la tiene el gobierno nacional. Nosotros estaremos coayugando para que esto se siga dando. Hoy hay una reunión en Barranquilla con los gobernadores. Yo no pude asistir para hacerle frente a esta emergencia que estamos viviendo de la inundación. Y el jueves estamos convocados nuevamente en Barranquilla en horas de la mañana para tener una reunión que viene el superintendente de servicios públicos y viene el ministerio, el doctor Arce, el ministro de Minas, para ver que si con esta presión que estamos haciendo se puede arreglar el problema. Como les digo, la pelota está en el bando del gobierno nacional que sabrá en sus sabias decisiones cuál sería la más adecuada para lo que estamos viviendo. Pero de presentarse este racionamiento sería una catástrofe para nosotros.